Vamos de inmediato a conversar con el doctor Cristian Inostroza, perdón, Iturrizaga, abogado del señor Iván Ciucho, que está implicado en el caso de Andrés Hurtado Chivolín. Él, y se supo a través de RPP, en calidad de primicia, que intentó viajar, intentó viajar al extranjero. Claudio Iturrizaga es el abogado de Iván Ciucho, está con nosotros para conversar justamente en la rotativa del aire. Gracias. Doctor Iturrizaga, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. ¿Cómo está, señor Villarreal, señora Castro? Gracias por su atención. Bueno, a ver, ¿por qué su patrocinado el día de hoy quiso viajar al extranjero? Se dice que pretendía viajar a España. Y al final, ¿por qué no lo pudo concretar si es que no tiene ya el impedimento de salida del país? ¿Qué tal? Muchas gracias por la pregunta. Ya. Permite un momento que se ha vuelto para estar. Sí, lo esperamos. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando, doctor. Ya, ok. Sí, lo que pasa es que se volvió a desconectar el teléfono. Lo escuchamos muy bien, ¿ah? ¿Nos escucha? Sí, me escucha demasiado eco, ¿no? Ya, lo vamos a solucionar. La pregunta que le hacía Carlos en esta presentación, doctor Iturrizaga, es qué ha generado finalmente que Iván Siucho no viaje hace unas horas. ¿Tenía él un viaje pactado justamente o proyectado para España? Tenemos entendido. ¿Nos escucha, doctor? A ver. Sí, se escucha perfectamente. Les comento. Mediante resolución número uno, el juzgado supremo penal que ve la investigación que ustedes han señalado al inicio de la entrevista, determinó el impedimento de salida de los cuatro investigados en este proceso en unas fechas extremadamente puntuales, del 9 de septiembre al 24 de septiembre. Es más, lo dice literalmente en la resolución. Fueron por 15 días. Siendo el caso que este es un impedimento de salida declarativo, es decir, detallado específicamente desde un inicio hasta un final, migraciones se ha debido el día 24 a las 12 de la noche para el 25 levantar este impedimento de salida. Entonces, ha habido ahí una cuestión, podríamos llamarlo técnica, que no se ha logrado el impedimento de salida, pero resulta que el señor Iván Siucho no tiene ningún impedimento de salida. Él puede ejercer su derecho constitucional en libre tránsito cuando él considere pertinente. Es más, en la mañana de hoy, el juzgado penal supremo ha emitido el oficio 058, mediante el cual señala claramente que no existe ningún impedimento de salida y tampoco existe un requerimiento de la fiscalía para que varíe esa condición. Entonces, la verdad es que consideramos que ha sido una cuestión de un tema estrictamente operativo, mediante el cual no ha habido... Pero no viaja, ¿por qué motivo exactamente, doctor? Es un tema familiar que él tiene que ver, lo que pasa, como ustedes saben, en este proceso investigatorio. No es que la razón que se la pueda manifestar a ustedes sea reservada, sino que dada la condición que él participa en varios procesos de investigatorios, entonces hay información que se maneja de un nivel estrictamente confidencial, pero es un viaje personal. Es más, él tiene el boleto de retorno, no tiene ningún... ¿Para cuándo era supuestamente este retorno? Para el 4 de noviembre, dado que el 7 tenemos ya una diligencia en la Fiscalía Suprema, por este caso. Doctor, la pregunta era, a ver, explíquelo claramente, por favor, para que nuestro público lo entienda. ¿Por qué al final él no viajó? Porque en el sistema migratorio peruano todavía, aún cuando haya vencido el 24 de septiembre, seguía vigente, por llamarlo de una manera, el impedimento de salida. O sea, esto ha debido dejarse sin efecto el 24 de septiembre a las 12 de la noche, porque ya no... ha sido estrictamente perentorio. Desde el 9 al 24 de septiembre. Ya. Entonces, no tienen... Pero nos acaba de decir que también habían temas familiares. No, 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 no. Usted me ha preguntado sobre el tema de la razón de su viaje, y le dije, es un tema estrictamente familiar. Claro, la pregunta de Joan es pertinente porque, a ver, uno podría pensar, ¿no?, que estaría intentando eludir la acción de la justicia. Eso es lo primero que uno pensó cuando vio la fotografía a través de RPP, justamente de él en el aeropuerto intentando viajar a Madrid, ¿no es cierto? Le agradezco mucho el comentario y la interrogante. Preguntes. Bueno, y la pregunta. Es absolutamente falso. Nosotros, mi cliente, el señor Francisco Iván Cuchoneira, desde el primer momento ha sido un ciudadano que ha acudido a todas las citaciones, ha colaborado con la justicia, es más, está en otro proceso, en postulación o colaboración eficaz. Entonces, todo este proceso nuevo, estos tres procesos nuevos que tenemos investigadores, tanto en la Fiscalía Suprema, en la Fiscalía de Lavado de Activos y en la Fiscalía Superior, por el tema, los tres temas que nos involucran en esta última etapa procesal, han sido gracias a que tanto el señor Cucho como su familia han colaborado plenamente con la justicia como ciudadanos que son. Entonces, no existe ninguna razón, ningún impedimento para que el señor Francisco Cucho pueda, comillas, huir o alejarse de la justicia. Todo lo contrario. Si es gracias a su familia, gracias a todos los aportes probatorios que han presentado ellos, es que este proceso investigatorio se ha iniciado y es que hemos podido conocer todo lo que ya es de común conocimiento de la sociedad. ¿Cuál es en estos momentos su situación? Porque teníamos entendido que él se había acogido a la confesión sincera, pero usted no dice que está también tratando de ser colaborador eficaz. Voy a precisar lo siguiente. En el tema de la colaboración eficaz está referido específicamente al tema conocido como huayquis en la sombra, ¿correcto? En este, que es un proceso investigatorio distinto a este proceso que se ha iniciado a los señores Hurtado, a la señora Peralta y demás. En este proceso último que le acabo de manifestar, él optó por la confesión sincera en su declaración inicial, en atención a que él consideraba que los hechos que él estaba realizando, él consideraba que no eran delito. Entonces, para él, cuando se le explica las implicancias de lo que hizo, que dijo, ok, si eso constituye un delito, pues me acojo a la confesión sincera y es así que se ha presentado y es así que él ha declarado en su primera declaración. Además, el 7 de noviembre tiene una declaración ampliatoria, a la cual vamos a acudir sin ningún inconveniente. Sin ningún inconveniente. ¿Él es además testigo protegido? No. Las figuras jurídicas hay que tenerlas claras para no generar ideas equivocadas de la población y le agradezco mucho que me haga esta pregunta. El testigo protegido es una figura distinta. En este caso, en el proceso de Huayquiz en la sombra es un postulante colaborador eficaz y en este proceso de aquí, él es un investigado, pero bajo el amparo procesal penal, el amparo de la normativa penal de lo que es la confesión sincera. Entiendo. En su testimonio, ante el Ministerio Público, su patrocinado se ha ratificado en la versión de que la familia Sciucho le entregó 20 mil dólares al resultado para detener la investigación a la empresa Cuántico. Inicialmente le habían pedido 100 mil. Esa es la información que teníamos. ¿Fue así? ¿Se ratificó? Lo que ha señalado mi patrocinado en la diligencia es que no es que la familia Sciucho le haya pedido. Lo que le ha señalado claramente es... Ah, le pidieron. ¿Perdón? No, no, no he dicho que la familia Sciucho le haya pedido. Que la familia Amiblei, perdón. Ahí han pagado. Bueno, en su momento, dadas las circunstancias, además que todo esto ya está declarado ante la Fiscalía. Y nosotros, si ustedes han podido darse cuenta, hemos evitado tener... No evitar contacto con la prensa porque es oportuno tenerlo, pero los temas legales se discuten en los foros legales, tanto en el Ministerio Público como en los juzgados supremos penales. Entonces, lo que sí le puedo manifestar sin ahondar en detalles que ya están en las carpetas fiscales y sobre eso hay que ser absolutamente responsable como abogados, le comento que sí, que efectivamente, es más, se ha desjuntado ya la documentación probatoria al respecto de ello, ¿no? Donde figura la transferencia, los movimientos bancarios, donde sí aparece la transferencia en la empresa del 5 octavo. Hagamos una precisión, porque usted, claro, nos ha definido muy bien las figuras y todo lo demás, pero cuando yo le preguntaba si él es un testigo protegido, le preguntaba justamente por la información del secuestro, ¿no? Lo que él cuenta del 23 de agosto, donde siete personas ingresan a su departamento con un arma de fuego y lo amenazan de muerte por declaraciones ofrecidas como testigo protegido. Y luego también es lo que señala la fiscal Marita Barreto. Por eso le preguntaba si es que él es un testigo protegido. A ver, bueno, ese es otro caso. Entonces, y es bueno que tengamos claridad en los casos. En el caso del secuestro, el caso del señor Siucho y de su prometida, ellos son agraviados en ese proceso porque efectivamente fueron víctimas de la privación de su libertad mediante uso de la violencia y arma de fuego. Entonces, cuando... Bueno, yo ya he leído en la prensa, he escuchado las declaraciones donde se refiere que él es un testigo protegido. Pero, en realidad, creo entender que lo que quiso manifestar la doctora Barreto en su oportunidad es, asumo yo que se refería al tema de la colaboración eficaz. Él es un postulante colaborador eficaz. Ahora, no tiene la condición de testigo protegido. ¿Por qué? Porque él es un agraviado en ese proceso. En ese hecho específico, él es agraviado. No está siendo investigado. Él es agraviado por el delito que le acabo de manifestar. ¿Y el caso respecto al secuestro, cómo se encuentra? El caso del secuestro se encuentra de la siguiente manera, en la etapa procesal siguiente. Ya se ha formulado el pedido formal de la prisión preventiva para todos los... para, excepto dos personas que no han sido... que no se les ha pedido la prisión preventiva. El juez ha confirmado la petición de la Fiscalía de Presión Preventiva para cinco de las personas que ya están internadas en el penal Ancón. Dos de ellas están con comparecencia restringida y uno adicional, que era el chofer quien condujo el carro, con el cual se lo llevaron al señor Siucho, y ha sido incorporado al proceso también, ¿no? Pero ese proceso está avanzando. Han apelado, obviamente, los abogados de los inculpados, han apelado, y esto va a subir a la instancia correspondiente para que resuelvan la apelación en relación al tema de la prisión preventiva. Ellos han pedido que el proceso se lleve con sus patrocinados en libertad. Entonces, el proceso principal, que es el delito de secuestro, continúa su proceso, continúa su etapa. Claro. Doctor, una última pregunta ya. ¿Su patrocinador va a insistir en su intención de viajar? ¿Usted va a pedir, por ejemplo, que se levante esa restricción para que pueda hacerlo? ¿Va a insistir o ya no ya? Le preciso lo siguiente. No he tenido comunicación con él en la última hora y media, porque la última que hablé es que se ve casi en batería. Me imagino que se va a conectar nuevamente y se va a comunicar conmigo. En relación a la última parte de su pregunta, le señaló lo siguiente. A la fecha no existe impedimento de salida. Sí, pero hoy se ha presentado un documento para que la Corte, el Juzgado Penal Supremo manifieste. Ya el Juzgado Penal Supremo emitió el oficio 058 de fecha hoy indicando que no existe ningún impedimento de salida. Entonces, en realidad es redundar sobre lo mismo. Pero nos puede garantizar que no va a huir de la justicia. A ver, precisemos los términos. El que el señor Sucho haga uso de su derecho constitucional de poder trasladarse porque no tiene impedimento no significa huir. huir es cuando uno está siendo perseguido y él no está siendo perseguido por la justicia. Bueno, podría viajar, pero va a estar acá para la citación del 7. En lo absoluto, totalmente de acuerdo. Él va a estar acá el 7 de noviembre en la citación sin ningún inconveniente. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros en la rotativa del aire. Muy buenas.